Ana es catedrática acreditada de Derecho Penal por la Universidad de Salamanca, doctora también en Derecho por la misma universidad, ha participado en importantes grupos de investigación dedicados tanto a la corrupción, delincuencia económica, crimen organizado y principio de justicia internacional. ¿Cuál es el fundamento de la jurisdicción universal? ¿Cuál es, desde el mundo de la academia, qué es lo que lanzáis vosotros? Bueno, desde el mundo de la academia, esencialmente los que vemos y percibimos que en la actualidad lo que existe es una política criminal que cuando mira a temas microseguritarios, esencialmente es intervencionista, populista y expansiva. Y sin embargo, cuando se trata de temas macroseguritarios, como puede ser la vigencia de los derechos humanos, lo que reina y lo que pretende reinar a partir de ahora es la anomia al respecto, pues los que investigamos y a la vez somos activistas sociales, no nos queda otro remedio que hacer pedagogía social. Y dentro de esa pedagogía nosotros teníamos un proyecto de investigación que precisamente algunos de los miembros del comité académico de este congreso, que les felicito, pertenecían al mismo. Me estoy refiriendo a Hernán Olmón Mazábal y a OYSS. Y voy a tratar de explicar a qué conclusiones llegamos en este proyecto de investigación que realizamos una serie de propuestas del eje ferenda, tanto de convención como de directiva y regulación del principio de justicia universal en España, en la convicción de que había que tratar de unificar esta regulación del principio de justicia universal precisamente para que despejara todos sus efectos y no fuera algo exclusivo de algunos países, sino que fueran más países los que se comprometieran. Iniciamos este proyecto de investigación en el 2008, cuando se presenta la solicitud porque ya le veíamos en riesgo. Ya veíamos que existía un riesgo al respecto. Lo que no pensábamos es que iba a acabar con una ley de punto final, como la reforma que ha habido actualmente en España respecto a este principio. Nosotros el fundamento del principio de justicia universal creemos que puede tener perfectamente cinco fundamentos. Uno es la naturaleza del delito. Dos es el ejercicio de la justicia universal. Se basa en la existencia de obligaciones internacionales en acuerdos y convenciones. Si bien estos acuerdos y convenciones muchas veces no obligan a los países a realizar la justicia universal, lo que hacen es facultarlo, facultar a los países para que lo ejerzan. El problema está cuando los países no asumen ese compromiso, que es lo que está pasando actualmente en este país. Que de haberlo ejercido y de haber asumido ese compromiso, en la actualidad hemos decidido mirar para otro lado y no mantener el mismo. Otro fundamento es la teoría de la jurisdicción, en la medida en que se trata de fortalecer la responsabilidad internacional y cuando un Estado actúa y juzga alguno de estos crímenes, actúa en representación de la comunidad internacional, constituyéndose como garante de esa comunidad internacional, tiene que actuar y juzgar y perseguir este tipo de crímenes, no buscando intereses nacionales ni exclusivamente la protección de sus víctimas, sino intereses comunes de toda la comunidad internacional. Otro fundamento que se suele alegar para la jurisdicción universal es precisamente el que hablábamos, el de la delincuencia organizada de la delincuencia transnacional, precisamente ahora dirigimos otro proyecto que es precisamente la política criminal ante la delincuencia transnacional. Nosotros cuando llevamos a cabo este proyecto vimos claramente que había dos tipos de delito y que en la lista que se recogía en la regulación del artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en España, se recogía una lista heterogénea y que había que diferenciar los cuore crimene o los crímenes internacionales strictus sensu de los crímenes internacionales o transnacionales. Nosotros recogíamos un principio de justicia universal ilimitado para los cuore crimene, es decir, para los crímenes internacionales strictus sensu de just cogen y que entendemos que tienen vigencia erga omnes. Sin embargo, para los otros crímenes, los crímenes transnacionales, creíamos que se podría establecer y diferenciarlos completamente otro principio que podría denominarse principio de jurisdicción transnacional. Este principio de jurisdicción transnacional se basaría en la jurisdicción ilimitada del principio de justicia universal que se denomina autedre autjudicare o juzgar o extraditar, partiendo de algo que no hace la actual reforma y es que existe la obligación de juzgar si el sujeto se encuentra en nuestro país y si no se juzga surge la obligación de extraditar. Sin embargo, en el último párrafo del actual 23.4 lo que hace es coger un concepto limitado del autedre autjudicare porque lo que dice es solo juzgaremos si negamos la extradición. No reconoce la obligación del Estado de juzgar estos crímenes transnacionales. Esto precisamente es lo que posibilita que en la actualidad se estén escarcelando a determinados narcotraficantes. No obstante, la alarma social no debe ser esa, aunque sé que la está generando, porque muchas veces estos narcotraficantes son meros conductores de barcos. La alarma social es que a partir de ahora puedan pasear por nuestro país determinados genocidas responsables de crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra. Esa es la verdadera alarma social. Y el último fundamento, quizás es el que nos atañe hoy, en esta mesa, es evitar la impunidad de los crímenes internacionales. Precisamente eso es lo que nos debe generar alarma social. Tenemos que tener en cuenta que se trata generalmente de crímenes cometidos desde el Estado, con la colaboración del Estado o al menos con la connivencia del Estado, en numerosas ocasiones. Por lo tanto, si queremos luchar contra la impunidad, si queremos acabar contra la impunidad, y en la medida en que la jurisdicción de la Corte Penal Internacional es limitada, necesitamos el principio de justicia universal. La justicia universal no constituye una mera extensión de la jurisdicción que se otorga al Poder Judicial. No se basa en defender intereses nacionales ni intereses particulares de nuestros ciudadanos. El carácter internacional de los bienes jurídicos protegidos, sumado al cierre y al tratar de evitar que se produzcan zonas de impunidad no deseadas, es lo que otorga verdadera legitimidad y reconocimiento interestatal. Yo creo que el principio de justicia universal es un instrumento contra la impunidad, desde dos perspectivas. Uno, desde la tutela y reparación de la víctima. Y otra, como soy penalista, tengo que hablar de la prevención general y de que una justicia efectiva va a evitar delitos en el futuro. Por lo tanto, creo que la existencia de valores e intereses comúnmente compartidos por la comunidad internacional, la necesidad de expandir los mecanismos de ecuación para contrarrestar las transgresiones a los crímenes internacionales va a evitar y va a prevenir que se cometan este tipo de delitos. En la tutela y reparación de la víctima vemos que la evolución legislativa en España ha evolucionado. Ha evolucionado, evidentemente, porque mientras que la ley de 1985 recogía el principio de justicia universal sin ningún tipo de límite, la ley del 2009, la reforma del 2009, al menos dentro de los límites que reconocía, sí establecía que cuando existan víctimas de nacionalidad española se podían perseguir los crímenes internacionales. Hemos llegado a la ley de punto final, que es la ley, como digo, del 2014, del principio de justicia universal, donde se establece indiscriminadamente el principio de personalidad pasiva. ¿Por qué digo que se establece indiscriminadamente el principio de personalidad pasiva? En primer lugar, porque la víctima tiene que tener nacionalidad española cuando se cometen los hechos. Eso significa que si alguien solicita asilo y se le concede la nacionalidad, no va a poder promover una acción en España contra criminales internacionales. Primera cuestión. En segunda cuestión, se dice que tengan la nacionalidad española y en algunos supuestos se amplía cuando tengan la residencia española. Curiosamente, solo se amplía en el caso de los delitos contra la indemnidad sexual de menores y la falsificación de productos químicos. El segundo límite que se ha establecido es que se han establecido víctimas de primera que van a estar protegidas y tuteladas, incluso cuando salgan fuera de nuestras fronteras. Víctimas de segunda porque se exige que el sujeto se encuentre en España para perseguir los delitos de los que han sido víctimas y víctimas de tercera, que son los invisibles. Si ponen la filmina, podemos ver claramente cómo ha establecido el principio de personalidad pasiva. No lo ponen... Bueno, había hecho un esquema en el que se dividía claramente las víctimas. Aquí lo tienen ustedes. Víctimas de primera serían las víctimas de terrorismo, delitos contra la indemnidad sexual de menores y delitos de falsificación de productos médicos y delitos que supongan una amenaza para la salud pública. Estas víctimas sí que están protegidas incluso fuera de nuestras fronteras. Sin embargo, las víctimas de segunda que necesitan que el sujeto, el criminal, esté aquí en España para poder ejercer la jurisdicción universal son los delitos de tortura contra la integridad moral, los delitos contra la violencia de las mujeres y la violencia doméstica y la trata de seres humanos. O sea, que una española que sea víctima de trata en el extranjero, si su tratante no está aquí en España, no va a poder ser perseguido y condenado. El tercer grupo de delitos, que son las víctimas invisibles, son los delitos de genocidio, de lesa humanidad y crímenes de guerra, curiosamente. Es decir, que cuanto nuestros cooperantes, nuestros periodistas, nuestros militares, estén en el extranjero y sean víctimas de alguno de estos delitos, no se va a poder ejercer jurisdicción universal en este país. Por lo tanto, considero que esta ley es anticonstitucional y infringe el principio de tutela efectiva y acceso a la justicia. ¿Qué país renuncia a tutelar y proteger a sus ciudadanos? Este país lo ha hecho, infringiendo dicho principio. Por lo tanto, aquellos que ya han anunciado un recurso de anticonstitucionalidad, es hora de ponerse mano a la obra. Por último, he dicho que uno de los fundamentos es, esencialmente, que persiguiendo de manera efectiva y castigando este tipo de crímenes, se va a prevenir este tipo de delitos y se va a evitar que se cometan. Nosotros partimos de que existen intereses y valores compartidos en el ámbito internacional. Estos intereses y valores son de just cohen, están por encima de los estados y del reconocimiento de los estados y su vigencia es erga omnes. Por lo tanto, son delitos imprescriptibles. Son delitos que debe quedar excluida cualquier tipo de impunidad al respecto y debe aplicarse la jurisdicción universal. La lucha contra la impunidad desde la legalidad, desde la legalidad nacional e internacional, puede contribuir, sin lugar a dudas, a la paz, la seguridad y el bienestar de la comunidad. Si ponen la otra firmina, nosotros realizábamos una propuesta del principio de justicia universal, que era un principio de justicia universal absoluto, sin límites, basado en crímenes internacionales stricto sensu, de just cohen y con vigencia erga omnes. Considerábamos que aparecían recogidos en los convenios y en el derecho internacional consuetudinario y sí reconociamos que debía existir una subsidiariedad vertical y horizontal respecto a tribunales internacionales y aquellos lugares donde se hubieran cometido los hechos delictivos. Dentro de este catálogo recogíamos que debería recogerse este principio sin ningún tipo de límites, la esclavitud, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad, la desaparición forzada de personas, el genocidio, el apartheid, la tortura y, cómo no, el día en que se apruebe por la Corte Penal Internacional el crimen de agresión que hemos tenido a un verdadero héroe americano en ese ámbito hoy aquí, porque tutela el derecho fundamental a vivir en paz. Creo realmente que, insisto, perseguir, castigar, tener la certeza de que va a haber una persecución, un juicio y un castigo de estos tipos de crímenes va a prevenir que se cometan estos hechos delictivos en el futuro. Quiero nombrar a Becaría. Becaría ya hace algún siglo decía que la mejor forma de prevenir el delito reside en la persuasión de no encontrar un lugar sobre la tierra en la que el crimen haya de quedar impune. Parto de una idea fundamental y es que la pena, en estos casos, también puede, al imponerle una pena a un sujeto que haya cometido un crimen internacional, puede dar confianza a los ciudadanos sobre la efectividad y la tutela de la justicia internacional y nacional. Así como intensificar la lucha contra la impunidad. Decía que entendíamos que este es un instrumento fundamental y vital en la lucha contra la impunidad, pero es un instrumento subsidiario. No debemos perder el horizonte de que debe procurarse y tratar de que los juicios sean juzgados allí donde son cometidos. Pero, si esto no es posible, porque se mezcla la realpolitik y, como he dicho antes, se trata en numerosas ocasiones de delitos que surgen desde el Estado, con la connivencia del Estado, con la complicidad del Estado, tiene que existir la justicia universal. Quiero acabar diciendo que parte de una idea básica y es que la inseguridad de las sociedades solo disminuye en la medida en la que aumenta la vigencia de los derechos humanos. Debemos acabar con las islas, en este caso península, por este país de impunidad, como decía Agamben. Y me sumo a una aspiración que aparece en un libro del principio de justicia universal en el que colaboraron una serie de profesores a raíz del caso Pinochet, coordinado por la profesora Mercedes García Arán. Y es que el derecho debe convertir a la sociedad en un entorno humano en el que la impunidad pretendida ceda ante el peso de las razones de las víctimas y el horror de la humanidad. Es aspiración de la necesidad de justicia universal. Muchas gracias. Básicamente, Ana, una pregunta que ha sido recurrente. Has hablado de principio de subsidiariedad versus principio concurrencia. La concurrencia, en principio, es la base del ejercicio de la jurisdicción universal. Cuéntanoslo, pero muy brevemente, por favor. Sí, precisamente era algo que yo creo que había que matizar, puesto que hay opiniones, yo creo que un poco contradictorias aquí mismo en la mesa. Nosotros pensábamos que, después de haberlo debatido mucho, que sí debía de ser este principio subsidiario, verticalmente, respecto a los tribunales internacionales, es decir, tratar de cubrir aquellas lagunas de impunidad cuando, todos sabemos, la Corte Penal Internacional tiene una jurisdicción limitada. O sea, cuando no puede intervenir, pues debería intervenir cualquier Estado a través del principio de justicia universal. Y cuando hay concurrencia, la horizontal, siempre y cuando no se puedan llevar a cabo los juicios en el lugar donde se han cometido, aplicando el principio de territorialidad. Ahora bien, lo que no estamos nada de acuerdo es que esto, cuando se dan las circunstancias de que los jueces de los países donde se han cometido estos delitos permanecen inactivos, tenga que ser la Sala Segunda del Tribunal Supremo quien decida o no esta inactividad convirtiéndose en una cuestión prejudicial para la Audiencia Nacional. Eso, desde luego, estamos completamente en contra. Debe ser la propia Audiencia Nacional quien decida si esos países donde se han cometido esos delitos puede continuar, puede realizar o no estos juicios y si no, pues asumir las competencias. Ese es desde... Muchas gracias, Ana. Gracias. 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 Gracias.